Hola chicos, soy FanDefers, que se hace el live y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Hearts 3 Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo se fabrica el armartema Bueno, para el armartema necesitamos varias cosas Así que vamos a revisar la orfebrería Y vamos a ir comentando Bueno, para empezar, para desbloquear la fabricación del armartema Necesitamos conseguir 50 tipos de materiales distintos Perdón, 50 no, 58 tipos de materiales distintos Bueno, a lo largo de hacer los portales de batalla y completar todos los mundos Los conseguiréis sin ningún problema Vale, y para hacer la armartema Necesitamos 7 Doritalcum+, 2 cristales de poder, 2 cristales claros y 2 cristales de fuerza Bueno, los cristales claros y los de fuerza se hacen aquí en la propia orfebrería Fuerza y claro Y lo más raro que necesitáis para ello son los cristales de poder Los cristales de poder se consiguen sin ningún problema en el portal de batalla 12 Que es el que está encima de una torre de San Fransokyo Que fui ahora a conseguir los que me faltaban Y para los Doritalcum+, ya es un poco más rollo Porque solo hay 7 y son los necesarios para hacer esta llave espada Os comento Yo ya hice varios vídeos guía Y en todos esos vídeos guía se ve cómo se consiguen esos Doritalcum+, Os los voy a ir enumerando A ver si no me olvido de ninguno Bueno, un Doritalcum+, se consigue en un cofre del Caribe Bueno, os voy a dejar en la descripción las vídeos guías que os hacen falta De los cofres, pero bueno Otro Richardcum+, se consigue en un cofre en el mundo final Que se accede desde Necrópolis de llaves espada Otro Richardcum+, se consigue completando bien los minijuegos de los 7 flanes flantásticos Para saber que lo has completado bien Te tiene que dar una habilidad y 3 frutas 3 piezas de fruta de las que dan ellos Aparte del flan en vez de aplaudirte Dar saltitos Pues cuando hagáis eso, cuando consigáis que cada flan de saltitos en sus minijuegos Que son un total de 7 Conseguiréis un Doritalcum+, El cuarto Doritalcum+, se consigue en el minijuego de Arendelle Para ello tenéis que hablar con... ¿Cómo se llama esta mujer? Con Elsa, de todas formas Lo del minijuego de Arendelle os lo voy a poner aquí Porque no lo he hecho en un vídeo guía Así que os lo voy a colar ahora Bueno chicos, para conseguir uno de los Doritalcum+, que nos falta Tendríamos que venir a, bueno El castillo de hielo de Arendelle Y hablar con Elsa Al hablar con Elsa, nos va a pedir Efectivamente, os mostraré el camino ¿Quieres lanzarte montaña abajo? Bueno, esto de lanzarte montaña abajo Es un minijuego parecido a la vez que te tira Y vais con un escudo esquivando dragones Y bueno, tenéis que recoger 10 tesoros Que son unas gemas azules que parpadean bastante bien Y las puedes ver de lejos O sea, no tienes que pasar justo por el camino que es para encontrarlas Y nada, pues os voy a poner O sea, no os voy a mostrar todo el vídeo Porque me va a llevar la vida Conseguir las 10, vaya Pero os pondré en la última vuelta Cuando esté para conseguir las 10 Y demostrar que se consigue aquí el Doritalcum+, Vale chicos, tras un rato haciendo un poco de esquí Por fin voy a conseguir los 10 tesoros Así que vamos a comprobar que al conseguir los 10 Bueno, consigues una pieza de Doritalcum+, ¿Veis? Premio de tesoros, 10 de 10 Bueno, yo llevo un rato Igual he hecho 15 intentos para conseguirlos todos Lo bueno es que no estés conseguido todos por orden Es decir, si yo cojo ahora uno Y termino la fase Puedo volver, o sea, puedo continuar igualmente O sea, reintentarla Y esos que he cogido ya me quedan cogidos Y bueno, aquí terminamos la fase Y yo supongo que ahora me dirá lo que nos tiene que decir Vale, 10 de 10 Clase C Y más maestro, supongo que será por los 10 de 10 Y veis, Orichalcum+, Si no conseguís los 10 tesoros Nos dan el Orichalcum+, vale, sale Con el cuarto Orichalcum+, de Arendelle El quinto Orichalcum+, lo conseguís derrotando el arma Omega El arma Omega se encuentra en la galaxia del eclipse Y para conseguir que aparezca tenéis que derrotar A los 4 o 5 corazones que hay alrededor de La, digamos, especie de Fortaleza en la que apareces al principio Y en la parte inferior hay otra batalla Cuando hagáis esas 5 batallas Bueno, cuando vayáis haciendo las batallas Irán iluminando luces hasta el techo Y cuando hagáis las 5 Aparecerá el arma Omega, bueno, arriba de todo Es una batalla bastante complicada Aunque bueno, si queréis facilitar las cosas Podéis conseguir primero el Avebatros Dorado Que es la mejor nave del juego Os dejo también la descripción como se consigue Si no, con bastante esfuerzo Se podrá hacer con alguna nave decente Y vale Otro Orichalcum+, que lo vamos a conseguir ahora Se consigue mandando postales Y teniendo una suerte increíble De que te lo den Y el Orichalcum+, que me falta Ahora mismo no me acuerdo Así que dadme un momentito que revise mis notas Ah, sí, perdón Y el otro Orichalcum+, ya me he acordado Se consigue fotografiando 80 portafortunas Al fotografiar los 80 os dará un Orichalcum+, Con eso ya tenemos los 7 Orichalcum+, A mí me falta el del buzón Así que voy a intentar que me salga Si tenéis pocas postales En mi caso yo tengo 3 Guardad Que os va a ser mejor Y en último caso recargáis la partida Y volvéis a tirar las postales Y así hasta que os salga el Orichalcum+, Que bueno, no sé qué porcentaje tendrá de dropeo Pero Nada No Y rasgos voraces No O Vale Pues tenéis que esperar Vamos a volver a intentarlo A ver si esta vez me sale A ver Nada Nada Bueno Séptimo intento Nada Al final lo que voy a hacer va a ser dejaros el intento afortunado Y os diré el número de intento que es Vamos 9 Vale chicos En el décimo intento me ha salido Bien Vale Pues ya tenemos los 7 Orichalcum+, Vamos a hablar con nuestro querido Moguri Para fabricar el arma al tema Bueno el arma al tema ya está maximizada desde un inicio Y ya veis que tiene unas habilidades bastante chulas Y aparte la La estética me mola Es la llave espada más fuerte O sea no hay ninguna que tenga 13 de fuerza ni de magia a la vez Y aparte es bloqueada a forma suprema Vamos a ir a probarla al bosque de Villa Crepúsculo Me la voy a equipar Voy a quitarme para siempre Y tiene Acorta Tiene televedad Bueno tiene buenas habilidades Una vez más últimos sectores también Tiene más prisa PM Cuando te enfrentes a enemigos poderosos tienes más fuerza y magia Te ataques en cualquier dirección What? La estoy viendo muy cheta Ay Me encanta Bueno a ver Y O sea gráficamente me mola Vamos a probarla Lo malo es que Bueno estoy bastante leveado Por bastante quiero decir a nivel 99 Y aparte No tengo mal equipamiento Con lo cual no sé si me aguantarán mucho los enemigos Para cargar la transformación Que es lo que quiero ver yo No me esquive O sea los ataques normales van a ser los mismos Lo que va a cambiar va a ser la transformación Y eso es lo que queremos ver Vale Vale En el bosque si que hay más enemigos Y ya la cargaremos Total estamos ya dos flechitas Vamos a ver la transformación De la llave Bueno no sé si esto me llegará Vale Forma suprema Allá va Esto me da mola Oh pero si está cual una espada Oh Dios mío Me encanta Me encanta Aparte solo flota Vale Vamos a probar el final Ya hemos visto el combo Ahora vamos a probar el final Cuando comas enemigos Ala Definitivamente La artema Gana las demás llaves y espadas Ya no solo en fuerza dental Sino que aparte Lo peta Mi favorita hasta ahora El timón del destino Ha cambiado a la Llave artema Yo no digo mal Y nada chicos Pues bueno Sé que en este vídeo No se ve como se consiguen Todos los Olichalkun Pero os dejo en la descripción Las guías Para ver como se consiguen Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Sobre todo que os sirva la ayuda Dadle a like Suscribiros Comentad Hasta otra ¡Suscríbete al canal!